Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 18 de septiembre del 2024 34, 05, 07, 16, 24 32, 00, 36, 37 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!